¿Sabías tú por qué este año celebramos Purim en el Adar 2? ¿Por qué hay Adar 1 y Adar 2? ¿Sabías tú que Yom Kippur nunca puede caer un viernes ni un domingo? ¿Sabías por qué? ¿Sabías tú cómo se fijan las fechas de Bar Mitzvah de acuerdo al momento en que se cumplen los 13 años? Bueno, todas esas cosas lo vamos a ver en una clase especial que es los secretos del calendario judío. Por eso te invito este viernes a las 11 horas a tomar un rico desayuno aquí en la comunidad separadí y a compartir una charla donde explicaremos todas esas características únicas que viene nuestro calendario y que seguramente tú no sabías. Te espero. ¡Gracias!